Hoy estábamos hablando con precisamente con la Secretaría de Salud y nos dijeron Marlene que ayer se rompió el récord en todo lo que va de la pandemia. De muertes. En el número de vacunas aplicadas. Ah, yo de muertes porque ayer fueron veinte muertos. Ayer fueron veinte muertes, ha habido más aquí en el estado. Veinticuatro, no veintitrés, algo así. Pero al menos la población joven está respondiendo como tú bien mencionas, el promedio de vacunas que han venido aplicando a lo largo de esta pandemia son quince mil, catorce mil, dieciséis mil. Ayer en un solo día, aplicaron veinte mil cuatrocientas sesenta dosis solo aquí en el estado de Tabasco. En veinticuatro horas. Se rompe el récord, entonces es una buena respuesta por parte de las personas que están asistiendo al llamado a protegerse. Ojo, no no implica que no se vayan ustedes a volver a enfermar, sino que la gravedad del contagio no sería tan fuerte y no necesitarías en dado caso hospitalización. Ojalá, ojalá y pues seguir haciendo el llamado para que los chavos, los chamacos vayan y se vacunen y pues tratar de de ir pues orillando a este virus, no a que se vaya, pero sí a controlarlo, ¿no? La apuesta no es a que desaparezca, porque no va a desaparecer, pero la apuesta es a controlarlo, a tener medios eficaces como si fuera el dengue, ¿no?